...el presidente Leico tomará alguna recomendación para el nuevo gobierno. Como ha dicho en su visita al Palacio Nacional, de todas maneras de aquí hasta el 16 de agosto, es al presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, que le toca tomar la decisión, pero aquí hay una situación que es de vación, es de país, y nos corresponde a todos por igual, para aportar ideas, propuestas y sacrificios, compromisos, para salir lo mejor posible de él. De una manera que, como les he dicho, la comisión especial, si nada, por el presidente Entrante, está trabajando en este momento, se ha sido tremamente, y en las próximas horas estará haciendo las recomendaciones a Danilo Medina. ¿De manera particular usted está de acuerdo que se establece con usted el ejército, lo amerita el país? Este es un tema muy serio, muy delicado, es un tema muy técnico, es un tema de la ciencia, y como yo no soy médico, no quiero adelantar una opinión que pueda ejecutar incorrecta. Prefiero esperar las recomendaciones de los científicos que están tratando de hacer. ¿Y qué va a pasar con el año sueldo? ¿Qué dice el año? Y dice que no estamos preparados para la virtualidad total. Eso es otro gran tema. Evidentemente, el país no está preparado para la virtualidad total. Ustedes me han explicado, yo sigo por mucho tiempo. Y lo digo ahora, porque yo lo decía por capaz de decir, no estamos preparados para la virtualidad total. Eso es un salto radical que tiene que dar el país, porque tenemos que marchar hacia la virtualidad total. Y lo que estamos viendo es que deberían hacer un proceso pasando por la semipresencialidad primera, hacia la virtualidad total. Pero hay que abordar el tema y hay que enfrentarse, y le vamos a buscar una solución a eso. Ustedes pueden hacer. Gracias.